Ya hablamos de política, ya hablamos de inflación, vamos a hablar de la realidad concreta, cómo estas decisiones políticas, este índice de inflación que se conoció de 6,3, está impactando concretamente en los negocios, concretamente en las compras que tienen que hacer las familias, para eso está con nosotros el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación Nacional, el señor Fernando Sabore. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarlos, soy Laura Swerdlich, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Hola, Laura, gracias a ustedes por llamar. No, al contrario, Fernando. Bueno, ¿cómo se está viviendo este tiempo desquiciado en los comercios, en los almacenes? Sí, digamos que el dato de lo que usted dio recién del INDEC es lo que corresponde al mes pasado, ¿cierto? Sí. Que digamos que el mes pasado, si bien en lo que es alimentos envasados, estábamos en un 8%, también la carne no había aumentado y traccionó a que dé el número que usted recién anunció. No es la realidad de este mes. Este mes comenzamos con un 6% en una empresa láctea, un 9% en la otra, y después, bueno, galletitas entre un 7 y un 8, digamos, veníamos sosteniendo, que no es poco, pero un 8% mensual. Y a esto sumarle, digamos, esta devaluación que sufrimos, que digamos que hoy comenzamos el día con un 25% de una empresa que vende chupetines y caramelos, que también vende mermeladas, atunes, galletitas, aceites, digamos, es una empresa importante. ¿Que tiene sede en Córdoba? Que tiene sede en Córdoba. Bueno, esta empresa literalmente nos envió un 25% para toda. ¿25? 25. Ajá. Y de ahí, digamos, las empresas lácteas hoy sacaron todas las bonificaciones. Las bonificaciones nos sirven, digamos, como para poder aplicarlas al precio real y de eso bajar el piso, lo que más que podemos, el precio de costo, y de ahí poner nuestra rentabilidad para entrar en la competencia. Sí. Al quitarnos las bonificaciones, automáticamente la mercadería cambia el precio. Considerando de que en lo que es leche había una bonificación entre un 6 y un 7%, pero lo que es quesos crema y todo eso tenían hasta bonificaciones de un 25%. Claro. O sea que la disparada de precios es importante. El tema galletitas, tuvimos un aumento, varios aumentos, en algunas empresas un 10, 15 y 25%. Después, todo lo que es producto de limpieza y higiene personal, en el día de hoy, hablando con distintas distribuidoras, me comentaron de que el aumento está en un 20%. O sea, para pasar en blanco, digamos, yo creo que de un día para el otro tuvimos un cambio de precios de este valor, un 20% a más. Tremendo, tremendo. ¿Y cuál es la actitud de la gente cuando ingresa al comercio? Ayer yo fui al supermercado, un supermercado grande, en pleno centro, acá en Santa Fe y Scalabrini, y eran las 9 de la noche y la cola era larguísima. La gente fue a estoquearse a como diera lugar. Claro, bueno, el tema es que también ahí hay que clasificar sanamente el poder adquisitivo de la gente, ¿cierto? Sí. Porque tal vez el que tenía un pesito que le sobraba, bueno, tuvo la sana astucia de poder proveerse un poquito más de mercadería. Pero también está el laburante que estamos a mitad de mes, entonces ese trabajador ya mucha plata en el bolsillo o en el banco no tienen. Así que digamos que yo siempre digo que el 15 es fin de mes, entonces estamos en el fin de mes de mucha gente de clase media. Entonces esa gente, por más que sepa que mañana va a cambiar el precio, no puede ir a abastecerse porque no tiene plata para comprar. Entonces, evidentemente, la venta nuestra, si bien ayer se vendió porque la gente ha tratado de cubrirse, también hay muchos que no vinieron porque no tienen más plata que para poder vivir en el día a día. Ni van a ir. Claro, el tema es hasta dónde me da el bolsillo para comprar. Por eso es que cuando hablamos de que el 15 es fin de mes, es porque uno evalúa la conducta de compra del cliente. Porque los primeros días, ¿por qué no llevar la marca que históricamente usted consumió, cierto? Sea en fideos, sea en arroz, sea en yerbas. Pero después del 15 la gente, bueno, no compra por marca, compra por precio. Entonces, claro, la diferencia está notable que una gaseosa de primera marca hay que venderla en 800 pesos y una gaseosa de marca Pyme se puede vender en 300, 350. Y bueno, entonces la gente compra tal vez la gaseosa de marca Pyme, igual que un pan lactal de primera marca, de esta marca muy conocida que tiene un osito muy simpático. Bueno, ese pan hay que venderlo en 1.300 pesos, 1.400, perdón. Mientras esté un pan Pyme se puede vender en 600. Y bueno, entonces lo que crece es la marca Pyme. Pero porque, ya le vuelvo a decir, primero que gracias a Dios que las tenemos, que están haciendo mercadería de excelente calidad, pero la gente tiene todo el derecho de poder elegir la marca y no comprar. Pero bueno, es parte de la situación económica que vivimos. Bien, bien. Bueno, Fernando, y en cuanto, ¿se baja de marca, se baja de cantidad y también se está comprando de a unidad lo que antes se compraba, no sé, por docena o por kilo? ¿Se está comprando por medio kilo? Y el fraccionado cada vez, o sea, uno como comerciante y más de barrio, trata de adaptar su negocio en función de la demanda del cliente, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo hace años atrás trabajaba todo lo que es las azucaritas, los colfres, todas estas cosas de una marca que tiene un tigrecito en la portada de la caja, pero claro, esa caja que trae 350 gramos hay que venderla casi en 1.500 pesos. Entonces, ya se empezó a descontinuar, a descontinuar y yo ya no la vendo. Lo que sí, a través de una empresa adventista, que tiene muy buena calidad de mercadería, bueno, compro todo eso a granel y nosotros en familia lo fraccionamos. Entonces, damos la posibilidad de que puedan comprar medio kilo de estos cereales por 450 pesos. Entonces, uno trata de, ¿qué quiero decir con esto? Que uno trata de adaptar su negocio hasta donde le da el bolsillo a la gente. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto en los próximos días, probablemente volvamos a llamarlo, porque entendemos que no va a ser una situación que se resuelva, sino que, por el contrario, todo parece indicar que esto va a complicarse todavía un poco más. Muchas gracias, Fernando Sabore. Un gustazo, que siga bien. Hasta la próxima.